Amigos, y aunque usted no lo crea, la ONU asegura que las armas que utilizan los pandilleros de Haití llegan desde República Dominicana. Antes de meterme de lleno en este tema tan importante, si no te has suscrito al canal, hazlo. Déjame tu comentario y comparte esta información. Haití, inmerso en una extrema violencia a causa de las bandas, recibe la mayoría de estas armas de fuego desde la República Dominicana y Estados Unidos, mientras las sustancias ilegales controladas llegan en gran parte por el mar desde Colombia, según un informe del grupo de expertos de la ONU. La mayoría de las armas de fuego y municiones en circulación en el país son fabricadas o compradas originalmente en los Estados Unidos. Llegan a Haití directamente desde los Estados Unidos o a través de la República Dominicana. Indica este documento que fue puesto a la luz pública. Expertos de la ONU que visitaron recientemente la República Dominicana y Haití para elaborar dicho estudio indicaron que el tráfico de armas se ve beneficiado por la inseguridad, el vacío institucional y la debilidad de los controles fronterizos que ofrecen a los delincuentes, en particular a las redes criminales transnacionales, una oportunidad de oro para ampliar sus actividades, señala la ONU. En Haití se han hallado fusiles de tipo AK, probablemente introducidos a través de las redes del narcotráfico, o llegado desde la República Dominicana, donde recientes operaciones han permitido la incautación de este tipo de armas, precedentes o procedentes desde Sudamérica. Las bandas pueden comprar pistolas, escopetas de bombeo, rifles semiautomáticos, con la munición correspondiente en el mercado ilícito de Haití o la República Dominicana. De hecho, grupos como los 400 Mawoso, cuyo territorio está cerca de la frontera, utilizan a traficantes dominicanos para adquirir armas de fuego y municiones. Sin embargo, las bandas más grandes y adineradas intentan abastecerse directamente en los Estados Unidos de determinado material. Por ejemplo, armas con mayor calibre, como rifles antimaterial y también ametralladoras ligeras y otros calibres poco habituales, son adquiridas con proyectiles. Un fusil semiautomático de 5,56 milímetros que cuesta entre 500 y 700 dólares en los Estados Unidos puede venderse por unos 2,500 dólares en la República Dominicana y multiplicar su precio dos o tres veces más en Haití. Así que, señores, ya ustedes saben cómo es la situación. Mucha gente pensaba que era lo contrario, que desde Haití se podían conseguir armas para la República Dominicana y es todo lo contrario. Según la ONU, también dice que desde Estados Unidos, lógicamente, llegan muchas de estas armas. En realidad, la República Dominicana vendría siendo como un puente entre Sudamérica y también Estados Unidos. No olvides de suscribirte a este canal y comenta qué piensas de esto. ¿Conoces traficantes o no? Ya sabes, lo de OIRD.